...con cielo despejado para este partidazo. Soy su fiel comentarista, el de siempre, Fernando Palomi, conmigo está don Mario Kempe, figura del fútbol argentino, español y del mundo mundial. Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. El Arbe, Leipzig, enfrenta al Genk. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Acá con este lo ganan. Gol. 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 Y los primeros rayos de sol de este partido cae el primero. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita el arco. Puede estar acá. Se viene gol. Un gol que cambia mucho la historia. Son dolos de diferencia. Estos son los jugadores que nos sorprenden cada fin de semana o hasta entre semanas el partido. Porque realmente presionado que estaba y sin embargo se supo desenvolver de las mil maravillas y consiguió el gol. Y por ahora el marcador está dos a cero. Timo Werner. Justo les ha quedado la pelota. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque. Y tiene espacio para hacerlo. Roba de balón en campo rival. ¿Habrá peligro? Dani Olmo. Clarísima para Dani Olmo. Formidable. Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí. Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Se viene atacando. No está solo. Se quita el balón de encima liberándose de presión. Amadou Aidera. Ha interceptado bien este jugador. Este es bueno. Parece buena. Y ahí descansa la pelota en sus manos. ¿Ven que pasa rápida esta historia? Y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción. Acá se viene. ¡Gol! Está en su día. Y cuando estás en tu día. ¡Estás en tu día! Bueno, y repetimos otra vez el centro que es perfecto. ¡Qué bien que lo habilitaron! Quedó solito frente al arco. Y solamente tuvo apuntar el disparo. La diferencia es más amplia todavía. ¡Tres a cero! Amadou Aidera. Se viene acercando. Veamos que a saber si la aprovecha. Así nomás se despidieron de la pelota. Pelota que rebota. ¡Habrá saque de manos! En 20 minutos se termina todo. Pita la falta del árbitro. ¿Y ahora qué hace? El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Arteaga. La juega Muñoz. Gerardo Arteaga. Cerquita del final del partido. ¡Mamita! ¡Qué espectáculo el que ha dado el equipo visitante! Y solamente ver en el resultado ya nos vamos o nos explicamos por qué fue mejor el equipo. Dominaron, estuvieron concentrados, aprovecharon las oportunidades. Venían bien y la han perdido. Han adicionado tres minutos más al juego. Ha tapado bien esa pelota. Saberslager. Willy Orban. Se cumple el tiempo reglamentario del partido. El desenlace negativo.